Verónica, comentaré un poquito de tu currículum que es bastante amplio. Bueno, es licenciada en... Bueno, es maestra de educación primaria y ha trabajado en escuela, con lo cual también tiene la experiencia de la escuela, ¿no? Y es licenciada de psicopedagogía, doctora en educación inclusiva. En este momento está trabajando en el departamento de psicología de la Universidad de BIC y, bueno, participa también en diferentes grados de educación infantil, primaria y en el máster de educación secundaria también. Y, por supuesto, forma parte del grupo de investigación de GRAS, trabaja con José Ramón Lago, antes con Peri Pujolás y con gente que ya conocemos sobre el aprendizaje cooperativo, educación inclusiva, etc. Así que, lo tuyo. Verónica, muchas gracias por venir. La demanda que llegaba para hacer la charla de hoy tenía que ver con un tema que, bueno, que realmente no está muy trabajado, no está muy estudiado. ¿Se oye bien ahora? Vale, gracias. No está muy estudiado, decía. Y, bien, era un poco una novedad el intentar dar respuesta a esta demanda con el título Evaluar la cooperación dentro del marco de las competencias. Criterios y herramientas. Mirad, para la charla y el poquito tiempo que tenemos, porque intentaré ajustarme lo máximo posible y seguro que me irán avisando del tiempo que me queda, me había propuesto tres objetivos. Un primer objetivo que tiene que ver con hacer una aproximación a conocimientos, habilidades y actitudes que configuran la competencia de aprendizaje cooperativo. Yo he llamado competencia de aprendizaje cooperativo a la cooperación. Estamos, estaríamos hablando de lo mismo. Y, en todo caso, lo que pretendo con este objetivo es, básicamente, desgranar, ver qué elementos hay detrás de la cooperación, qué se esconde detrás de la cooperación. Que este sería uno de las primeras finalidades, uno de los primeros ejercicios que deberíamos hacer antes de empezar a hablar, realmente, de evaluación. El segundo objetivo que me planteaba para hoy tiene que ver con vincular esos elementos que hemos identificado anteriormente que se vinculan a la cooperación o a la competencia de aprendizaje cooperativo y ver dónde los podemos ubicar. Y yo pensé, y también, un poco respondiendo a la demanda que hacía Irene, pensé que tenía mucho sentido poder vincularlo a las competencias transversales. Así que he hecho un ejercicio de estudio profundo de vuestro currículum, que no difiere excesivamente del de Cataluña, pero, bueno, tenía algunas diferencias. Y intentaremos ir ubicando cada uno de estos elementos en estas competencias transversales. Y el tercer objetivo, pues, ofrecer criterios, herramientas, instrumentos. Os hablaré un poquito de todo lo que tiene que ver con las decisiones que podemos tomar vinculadas a la evaluación. Y os presentaré, incluso, algunos instrumentos que pueden ser útiles y que os pueden servir para esto, para identificar progresos, mejoras, aprendizajes realizados vinculados a la cooperación. Bien, cuando, perdón, antes de entrar a hablar de la competencia aprendizaje cooperativo, me gustaría enmarcar un poquito qué entendemos por competencia básica. Y aquí estaré poquito rato, prometo ser breve en este primer apartado, pero sí que pensé que tenía sentido que compartiésemos un poco el marco de qué quiere decir cómo definimos una competencia básica. Y sé que no os descubro nada nuevo, y sé que es de vuestro dominio, pero sí pensaba que una entrada por competencias nos permitía empezar a identificar ciertos elementos que, posteriormente, podíamos ir ligando a lo que se desprende de la cooperación. Os he puesto cuatro definiciones de cuatro referentes que me han parecido interesantes y que no son actuales, que tienen ya su tiempo, que me parecían interesantes y me parecían completas. No tanto para leerlas, sino para que veamos que tienen elementos en común que hacen que la competencia básica, la enseñanza y el aprendizaje sea complejo. Yo destacaré tres características. La primera, y que además son comunes a todos los autores, la primera habla de movilizar. ¿Movilizar qué? Movilizar aspectos cognitivos, sociales, afectivos, procedimentales y conceptuales. Casi nada. Dicho así, se pasa muy rápido, pero realmente estamos hablando de que la competencia debe movilizar diferentes conocimientos, diferentes habilidades y diferentes actitudes. La segunda idea tiene que ver con actuar. Actuar o ser competente quiere decir actuar de manera eficaz, en diferentes situaciones. Así movilizamos todos los elementos que hemos comentado anteriormente para actuar en diversas situaciones de manera eficaz o de la manera más eficaz posible. Y la tercera característica común a estas definiciones tiene que ver con el contexto. Y es que la competencia básica no se puede desligar del contexto en el que sucede, el contexto en el que se aprende y el contexto en el que se aplica. Así que esta también es una idea muy importante y muy interesante. Lo que sí que podemos decir, yo decía no os descubro nada nuevo con las competencias, en lo que sí que estaremos de acuerdo sobre todo, a pesar de que las diferentes definiciones de competencia pueden ser incluso divergentes, es que la entrada de competencias básicas en el currículum nos ha supuesto realizar o nos obliga de alguna manera a realizar cambios, cambios a nivel pedagógico y también de metodología y también a nivel de evaluación. Así que para que veamos un poco qué características definen, ya sabemos, estos tres aspectos más característicos de la competencia, lo que me gustaría hacer es un breve repaso, muy breve, a cómo está vuestro currículum distribuido por competencias básicas. Son nombres un pelín distintos a como los tenemos en el currículum catalán. En todo caso, antes de empezar a nombrarlas y a diferenciarlas, pensaba que era importante poder conceptualizar un poquito más qué supone ser competente, cuál es la finalidad última de que enseñéis a través de competencias básicas. En primer lugar, la competencia hace hincapié en el saber hacer, y esto ya lo sabemos, ¿qué quiere decir que hace hincapié en el saber hacer? Quiere decir que se vincula a la funcionalidad de los aprendizajes, es decir, que se pueda transferir lo aprendido a contextos fuera de la escuela lo máximo de similares posibles a como suceden en la escuela. En segundo lugar, que no pueden desligarse del contexto en el que se aprenden y enseñan, y esto ya lo había comentado anteriormente. Se trata de un aprendizaje que se aprende en un contexto determinado y que se aplica también en un contexto similar al que se ha aprendido. Y en tercer lugar, pretende la globalización de los aprendizajes. Si algo, o yo siempre digo que la trampa de estructurar el currículum por competencias básicas, la trampa, por llamarla de alguna manera, es que busca la globalización de los aprendizajes, busca que haya interdisciplinariedad entre las diferentes materias. Así que es importante tener en cuenta que, a través de las competencias básicas, deberíamos ir encaminándonos cada vez a globalizar mucho más los aprendizajes y a perder la parcela de mi materia o de mi asignatura o de mi contenido. Y, por último, determinan mínimos equitativos para todos los alumnos. Y esto quiere decir que por eso se les llama competencias básicas, porque es lo que se busca que aprendan todos los alumnos o que demuestren todos los alumnos en finalizar la escolarización obligatoria. Pues este sería un poco la representación de vuestro currículum que os comentaba, distribuido por competencias básicas. En este caso tenemos, por un lado, en vuestro lado derecho, las competencias disciplinares, interdisciplinares o específicas, que tienen que ver con todas aquellas que precisan o necesitan la movilización de recursos específicos que se relacionan directamente con materias. O sea, que estas serían las básicas que están directamente vinculadas con las diferentes materias o áreas. En este caso tenemos distintas, diferentes, que serían la comunicación lingüística, la literaria, matemática, científica, tecnológica, social y cívica, la artística y la motriz. Y por otro lado, a mi lado izquierdo, tenemos las competencias transversales, las competencias básicas transversales. Estas tienen que ver con o precisan la movilización de recursos que se vinculan a todas las áreas de manera transversal, que por eso se llaman transversales, y además se relacionan con situaciones de la vida diaria. Para enseñarlas se deben promover, se deben enseñar, a partir de todas las disciplinas, y además son mediadoras, median el aprendizaje de las competencias básicas específicas. Así que también hacen de puente entre la competencia transversal y la competencia básica específica o disciplinar. En este caso tenéis la de comunicación verbal, no verbal y digital, aprender a aprender y a pensar, competencia para convivir, competencia para aprender a ser, y la competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor. Me ha gustado mucho que incorporéis esta parte de espíritu emprendedor, que nosotros no lo tenemos, y me parece muy interesante. Yo quería centrarme, como ya he avanzado al principio, me quería centrar sobre todo en entender qué hay detrás de las competencias transversales, porque nos empezará a dar muchas pistas de qué elementos pueden ir directamente vinculados con la cooperación o con la competencia de aprendizaje cooperativo. Así que me voy a centrar únicamente en estas, las disciplinares entiendo que, y estas también, entiendo que ya las conocéis, que las domináis, que las enseñáis y las evaluáis, pero sí que me quería detener un poco en ver qué hay detrás de cada una de las competencias básicas transversales. La primera, la competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital, lo que tenemos es, o el resultado, es el uso eficaz para comunicarse en diferentes códigos, para comunicarse de diferentes maneras, y utilizando también las tecnologías de la información y la comunicación, en distintas situaciones, en situaciones personales, en situaciones sociales y en situaciones académicas. Es decir, comunicarse de manera escrita, comunicarse de manera oral, comprender y usar información en distintos códigos, y como comentaba, hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación con diferentes fines. Aquí ya podemos ir viendo que ya hay cositas que podemos vincular a aspectos que emergen de contextos de cooperación. La segunda, es la competencia para aprender a aprender y a pensar, y aquí básicamente lo que tenemos, o se define, como la competencia que permite disponer de hábitos de estudio, de estrategias de aprendizaje, de pensamiento riguroso, es decir, todo lo que hace referencia a poder transferir lo aprendido a otras situaciones, a otros contextos, si es la capacidad de ser consciente de qué es lo que sé, cómo puedo utilizarlo y utilizarlo en diferentes situaciones. Esta sería la definición o los elementos que hay detrás de la competencia de aprender a aprender. La tercera de las competencias es la competencia para convivir. Aquí básicamente lo que tenemos es todo lo que hace referencia a participar en distintas situaciones, interpersonales, sobre todo, con asertividad, con capacidad de asumir responsabilidades y actuar cooperativamente, y aquí aparece directamente vinculada, hablaremos después, la idea de la cooperación, y resolver conflictos mediante el diálogo. Así que todo lo que hay detrás de esta competencia hace referencia a esto, a la contribución del bien personal y social en contextos sociales interpersonales. En cuarto lugar, tenemos la competencia para aprender a ser. La competencia para aprender a ser tiene que ver con todo lo que hace referencia a la autorregulación de las emociones, a la regulación del aprendizaje, del comportamiento, etc. Es decir, la toma de decisiones y la asunción de consecuencias. Así que estamos ante una competencia que lo que pretende es hacer una mejor versión de uno mismo continuamente, es el ir mejorando de manera personal continuamente y ir haciendo ajustes en todas las dimensiones de la persona. Y por último, la competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor, que tiene que ver con la gestión de procesos emprendedores. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir pasar de la idea a un proyecto, transferir ideas en proyectos, planificarlos, hacer ajustes de lo planificado en el caso necesario, llevar a cabo actuaciones, comunicar estas ideas, plantear mejoras, etc. Es decir, todo lo que tiene que ver con actuar de manera eficaz en distintos contextos, sociales, laborales, académicos, para transformar ideas en actos, en proyectos, en realidades. Pues es a partir de estas competencias básicas que hemos enmarcado de manera muy rápida, que son muy amplias y como podéis ver abarcan multitud de elementos y de conocimientos, de habilidades y de actitudes, que también se consiguen, como comentaba, las competencias básicas disciplinares. Vamos a ver, ahora que ya os he dado la chapa con el tema de las competencias y con todo lo que tiene que ver con las transversales y sus elementos, vamos a ver realmente qué hay de la cooperación. Porque llegados a este punto, realmente dices, bueno, muy bien, pues ahora que nos has explicado y nos has vuelto a recordar todas las competencias que nos marca el currículum, la cooperación únicamente aparece como un elemento vinculado a una competencia, pero no tiene entidad de competencia en sí misma y tú estás llamándola competencia de aprendizaje cooperativo. Bien, pues cuando usamos una estructura de actividad cooperativa para resolver tareas académicas, aparece una inquietud que es muy reiterada, que está vinculada a identificar qué elementos forman parte de la cooperación y por lo tanto, el tener identificado esta dificultad que es, vamos a ver todo lo que hay detrás, que es mucho y que emergen muchísimas cosas cuando estamos estructurando la actividad de manera cooperativa, la segunda dificultad que aparece es, y con todos estos elementos, qué decisiones tomo para la evaluación. Y esta es una dificultad que tiene que ver precisamente con que el currículum no recoja esta competencia como tal y no nos diga qué hay detrás de ella, por lo tanto, es un ejercicio que tenemos que hacer entre todos. Intentaré ayudaros un poco en esto. Uno de los temores que yo tengo cuando hablamos de competencias básicas transversales, y es un temor porque, un poco fruto de la experiencia de cuando vamos a centros, de cuando nos piden que ayudemos o asesoremos en lo que hace referencia a la evaluación de elementos vinculados a competencias transversales, es asegurar realmente que todo lo que es transversal se enseña y que, por lo tanto, aquello que evaluamos nos estamos asegurando de planificar actuaciones que están dirigidas a enseñar esos aspectos en concreto. Esto, en el caso de la cooperación, yo creo que pasa un poco al contrario. Tenemos el escenario a través del cual se aprenden los elementos que podrían configurar la cooperación y que emergen y que incidimos sistemáticamente en muchos de ellos, pero la dificultad está quizá en delimitar los componentes. Así como sabemos la competencia, por ejemplo, anteriormente que hemos comentado, la competencia de aprender a aprender. ¿Qué elementos hay detrás? Nos cuesta más quizá identificar o tener planificadas actuaciones específicas que nos ayuden a enseñar todos estos elementos, en el caso de la cooperación pasa un poco al contrario. Tenemos el escenario, tenemos la situación de aprendizaje y lo que nos faltaría sería delimitar qué componentes tenemos en cuenta, qué componentes destacamos o qué componentes delimitamos. Nosotros, el escenario que tenemos y yo creo que es muy propicio para la enseñanza de la cooperación, de la competencia de aprendizaje cooperativo, pues tiene que ver en nuestro programa, en el programa ICACAI, pues tiene que ver con el ámbito C, con la intervención que se hace a través del ámbito C, que es el ámbito que nos dice y que nos ayuda y que pretende enseñar a los alumnos la cooperación como un contenido más. Pero claro, insistimos en esta idea, cuando hablamos de cooperación estamos hablando de una cosa que puede abarcar múltiples elementos. Así que, en el caso, a diferencia de las competencias transversales, lo que sí que sabemos es esto, tenemos el escenario y lo que nos faltaría es delimitar. Lo que haremos a continuación será intentar ver qué elementos podrían configurar, que al final no hay una única respuesta, ya lo veréis, qué elementos pueden configurar esta competencia vinculada a la cooperación. A través del ámbito C, y ya nos empieza a dar algunas pistas, lo que pretendemos es enseñarlos diversas cosas. Por un lado, a tener claros los objetivos que persiguen. Y esto hace referencia directamente al plan del equipo. Hay una serie de objetivos que deben perseguir y que son de equipo para mejorar el funcionamiento y mejorar la regulación del equipo. Por otro lado, les ayudamos a superar los problemas que se van encontrando, las dificultades que van encontrando por el camino a medida que van trabajando de manera cooperativa y les ayudamos a intentar superar estas dificultades. También les ayudamos a ser responsables, a comprometerse, a corresponsabilizarse. Y también les ayudamos a reflexionar y a evaluar el proceso que han seguido y la cooperación, así como el funcionamiento de su equipo y la asunción de roles, etc. Pero fijaos que cuando hablamos de ámbito C, hago especial hincapié en que hay otras cosas además de estas cuatro que yo acabo de nombrar aquí. Con lo cual, cuando hablamos de cooperación, realmente se nos va o se nos puede ir un poco de las manos todos los elementos que pueden haber detrás. Pues vamos a ver qué otras cosas esconde la cooperación. Cuando intentaba identificar o definir o describir qué es la competencia de aprendizaje cooperativo me encontré con dificultades porque no sabes bien bien dónde poner el límite y dónde estás hablando de una cosa y pasas a la siguiente o hasta qué punto estás realmente estrictamente en la cooperación y en qué punto pasas a pisar de alguna manera otra competencia. Lo que sí he podido hacer es identificar o caracterizarlo a través de cuatro aspectos que creo que son muy relevantes y que se vinculan o se podrían vincular o podrían definir o describir esta competencia. En primer lugar, sabemos que a través del aprendizaje cooperativo el aula se reconoce como un espacio que es ideal para construir relaciones. Y a mí, cada vez que digo esto, me acuerdo del doctor Pere Pujolás que insistía muchísimo, y lo hacía mucho a través del ámbito C, pero insistía muchísimo en que a través del aprendizaje cooperativo y a través del programa debíamos ir construyendo una comunidad de aprendizaje. Así que la idea de fondo es esta, de esta primera característica, es ir construyendo esta comunidad de aprendizaje y educar en democracia y establecer relaciones interpersonales. En segundo lugar, otra de las características que podríamos definir de la cooperación o de la competencia de aprendizaje cooperativo tiene que ver con el uso del lenguaje y es que es necesario. ¿Por qué? Pues porque están en contexto de interacción. Una de las claves del programa Cooperar para aprender a aprender a cooperar que ya conocéis y que domináis, es que incorpora esa parte de interacción entre iguales, incorpora la necesidad, la obligación de que hablen entre ellos. Así que el uso del lenguaje es un aspecto, y fijaos que ya empiezan a salir ideas, el uso del lenguaje es un aspecto muy importante que define también la competencia de aprendizaje cooperativo. En tercer lugar, otra de las características que podrían definir esta competencia y que nos puede dar pistas sobre qué elementos hay detrás, tiene que ver con la necesidad de desarrollar habilidades, capacidades que se vinculan a la regulación y a la evaluación. Y aquí, a través del programa, sabemos que el ámbito C hace mucho hincapié en este aspecto. Ayudamos a los alumnos, o intentamos ayudarlos, a evaluar su proceso y a reflexionar sobre el proceso que han seguido. Así que esta también sería una característica que definiría la cooperación. Y por último, y no menos importante, yo creo que de hecho es una de las finalidades últimas de la cooperación, es que necesita de la corresponsabilización, que no es más que responsabilizarse individualmente en pro, a favor, para ayudar al equipo cooperativo. Así que estas son algunas de las ideas que podrían enmarcar, que podrían describir, que nos dan una visión general de qué quiere decir cooperar o qué hay detrás de la cooperación. Pero a mí me gustaría ir un poquito más allá. Vamos a ver, detrás de estas cuatro características, que eran como muy generales, pero que nos empezaban a dar pistas, y si empezamos a desgranarlas, si empezamos a vaciarlas, seguramente encontraríamos elementos más pequeños, vamos a ver un poco qué es lo que hay detrás de realmente esta competencia, de estas cuatro características, de estas cuatro ideas generales sobre la cooperación. Mirad, cuando intentaba delimitar, nosotros hicimos un trabajo que intentaba precisamente esto, identificar dimensiones que estaban vinculadas a la competencia de aprendizaje cooperativo, estuvimos buscando referentes. Y realmente no hay nadie del campo de la educación que haya definido de alguna manera o haya delimitado o haya marcado qué componentes forman parte de la cooperación, de la competencia de aprendizaje cooperativo. Lo más próximo que encontramos fue un modelo que se llama MAC, que es modelo de aprendizaje colaborativo que no cooperativo, del doctor Antonio Badía de la Universidad Oberta de Cataluña, data del 2015, donde hace un intento de identificar dimensiones y subdimensiones que se vinculan a un proceso de trabajo colaborativo. A pesar de, soy consciente de que estoy diciendo trabajo colaborativo y a pesar de que es trabajo colaborativo y no cooperativo, sí que hay muchas de estas dimensiones y subdimensiones, que él llama habilidades constitutivas, que pueden directamente formar parte de posibles dimensiones, posibles subdimensiones que estarían incluidas dentro de la competencia aprendizaje cooperativo o dentro de la cooperación. Él habla, por un lado, y lo que haremos será ir haciendo el recorrido de lo que él va llamando habilidades constitutivas y subhabilidades, para que veamos que hay nexos directos con cosas que desde el programa ya se promueven y que vosotros hacéis en vuestras aulas. La primera de las habilidades constitutivas que comenta es constituir el equipo de aprendizaje. Y en este caso nosotros también lo tenemos. Y como subhabilidades, identifica conocer a los miembros del equipo, asumir responsabilidades individuales y crear identidad grupal. Nosotros fijaos que dos de estos elementos los trabajamos a través del ámbito A y el de asumir responsabilidades individuales lo trabajamos más a través del ámbito C. Pero ya tenemos puntos en común. La segunda de las habilidades constitutivas que plantea es la de definir las condiciones de la tarea. Y aquí está más vinculado a tener un plan de trabajo y a seguir unos procesos y unos procedimientos, pero que cuando os diga las subhabilidades veréis que también tiene muchos nexos vinculados con la manera que tenemos de plantear la cooperación nosotros. Dentro de estas habilidades, él habla de especificar conjuntamente los objetivos y normas de funcionamiento. Tenemos objetivos que planteamos a través del ámbito C y normas de funcionamiento que también las podemos incorporar en los cuadernos de equipo. Acordar distribución de roles. Volvemos al ámbito C. Decidir el uso de recursos y definir las fases de trabajo. En tercer lugar, habla de gestionar la dinámica cooperativa. ¿Qué quiere decir esto? Gestionar el tiempo. ¿A quién no le importa la gestión del tiempo? Yo creo que es una de las cosas que más nos ponen nerviosos porque se eterniza cuando hacemos actividades cooperativas. Así que en este caso, Badía lo incorpora en esta habilidad constitutiva. Identificar y resolver conflictos. Gestionar la cohesión y el clima efectivo que también tendría más vínculo con el ámbito A. Habla también de procesos de transformación de la información y esta también estaría más vinculada a la tarea específica que se está desarrollando. Y como subhabilidades, destaca construir conocimiento compartido, buscar, revisar y elaborar información. Y por último, la última de las habilidades es elaboración de productos y generación de resultados. Y en este caso, las subhabilidades que identifica son delinear el producto, estructurar y comunicar el contenido, ajustar la información a las características del producto. Es decir, en este caso, estas habilidades y subhabilidades están más vinculadas al producto que se pretende generar a través de la cooperación. En este caso, insisto, habla de colaboración. En resumen, podríamos hacer un listado enorme de aspectos que estarían vinculados a la cooperación. Yo voy a utilizar y me voy a basar también en parte de las habilidades constitutivas y de las subhabilidades que ya habéis ido viendo que tienen muchos puntos en común para ver posibles elementos, posibles conocimientos, habilidades y actitudes que pueden esconderse detrás de la cooperación. ¿A qué les enseñamos cuando les pedimos a nuestros alumnos que aprendan de manera cooperativa? Pues en primer lugar, les enseñamos a plantear y conocer objetivos. Es decir, ya sabemos que tenemos dos objetivos que son permanentes, progresar en el aprendizaje que están vinculados en el ámbito C y ayudarnos los unos a los otros, más los objetivos específicos que puedan derivarse uno o dos más de cada uno de los equipos cooperativos. ¿A qué más les enseñamos? A planificar tareas. Esta planificación de tareas, si no tenemos un plan de trabajo específico, sí que puede darse a través de la estructura cooperativa. Les decimos cuándo tienen que participar, cuándo tienen que interaccionar, quién tiene que participar. Es decir, que realmente distribuimos la tarea en partes, en pasos, que les permite planificarse. Por otro lado, también se pueden utilizar, que en algunos casos también es muy útil, y no sé si, supongo que hay gente de secundaria que a lo mejor es más habitual, algún tipo de plan de trabajo que nos marque realmente los procesos que hay que seguir para resolver una tarea o para resolver un trabajo más grande. Les enseñamos a tomar decisiones conjuntas, o lo intentamos. Intentamos que sean capaces de tomar decisiones conjuntas, intentamos que sepan tener estrategias para resolver los conflictos que pueden derivar de no ponerse de acuerdo, o en algunos casos incluso podemos utilizar dinámicas del ámbito A, como el grupo nominal, que nos ayuda a darles pistas, truquillos, de cómo resolver estas diferencias de opiniones y de consensos cuando no llegan a un acuerdo. Por otro lado, también acuerdan y asignamos roles. Ya sabéis que a través del ámbito C, una de las cosas que les pedimos, y sobre las que incidimos mucho, es que se tienen que responsabilizar de una tarea determinada a cada uno de ellos, que va asociada a un rol, y que además insistimos muchísimo en que es muy importante que la suman a favor del equipo, así que esta sería también otra de las dimensiones, y que además valoramos el funcionamiento, valoramos realmente si se ha asumido y cómo se ha asumido. Así que hacemos especial hincapié también en este aspecto. ¿Qué más hay detrás de la cooperación? Participación e interacción, participación equitativa e interacción simultánea. Y aquí, la verdad es que yo creo que todos los presentes se deben hartar a explicar las estructuras cooperativas y a insistir en que es muy importante que todos participen, que todos interaccionen, que den su opinión, que maticen, que corrijan, que si no están de acuerdo lo digan, etc. Así que realmente, también insistimos muchísimo, o hay elementos vinculados detrás de la cooperación, vinculados a la participación y a la interacción. La ayuda mutua, la ayuda mutua es un elemento que forma parte de uno de los objetivos del aprendizaje cooperativo, es intrínseco a la cooperación. Hablamos de ayuda mutua en el sentido de ofrecer ayuda, recibir ayuda, y yo incorporo, y creo que es muy importante porque hay estudios que demuestran que la petición de ayuda, saber cuándo necesita ayuda, a quién pedir ayuda y cuándo, es muestra de un alumno regulado, de un alumno que puede tener alto rendimiento. Una de las cosas que hacemos, y aquí hago un paréntesis, en algunos casos hemos visto algunos ejemplos, sobre todo en planes de equipo, en que se penaliza de alguna manera la demanda de ayuda, y ahí incluso podemos formular en forma de objetivos de equipo, por poner un ejemplo, trabajar solos o aprender solos. Es más, en algunos casos hay dificultades para ofrecer ayuda. Yo diría, no penalicemos la ayuda, al contrario, es necesario, es muy importante que puedan identificar en qué momento necesitan ayuda, quién es una fuente interesante, importante para recibir esa ayuda y cómo utilizarla. Así que, que nadie penalice la ayuda, la demanda de ayuda. Al contrario, fijaos que va en contra de la cooperación. Precisamente lo que buscamos es que se ayuden unos a los otros. Si lo penalizamos parece que evidencian de alguna manera que no saben hacerlo solos, y eso como que puede parecer que está mal visto, y es importante que no lo penalicemos y lo tengamos en cuenta, al contrario, fomentarlo. La gestión del tiempo. ¿Cuántas veces habéis dicho, seguramente muchos de vosotros, se eterniza la resolución de las tareas cuando hacemos estructuras cooperativas? Lo que antes hacíamos en 20 minutos ahora son 40 o 50 o 60. No saben gestionar el tiempo. Además, se sientan juntos y hablan de otras cosas que no tienen que ver con la tarea en sentido estricto, sino que se cuentan otras cosas, no saben utilizar el tiempo de forma eficaz. Pero claro, cuando estamos estructurando la actividad de manera cooperativa, les pedimos a nuestros alumnos que se pongan de acuerdo, que hablen, que se escuchen, que pacten, que negocien, que construyan conjuntamente. Y eso lleva tiempo. ¿Y que hablen de otras cosas? Pues bueno, esto pasa. ¿Y quién mejor que vosotros para saberlo cuando nos reunimos en claustros, en coordinaciones, que nos contamos cositas y cómo ha ido el fin de semana? Así que exactamente lo que hacemos nosotros es lo que acaban haciendo ellos y reproduciendo los equipos. Pero bueno, es un aspecto, es un elemento que forma parte de la cooperación. Cosas que podemos hacer vinculadas a la gestión del tiempo y luego lo veremos. A veces lo que hacemos es, en las estructuras cooperativas, delimitar el tiempo. Y podemos decir, pues el 1, 2, 4, tenemos 2 minutos para el 1, 5 para el 2 y 10 para el 4, por ejemplo. O vamos marcando, es decir, que ya hay actuaciones que se pueden ir haciendo para gestionar el tiempo, ayudarlos a utilizarlo de manera eficaz. La resolución de conflictos. Entonces, aparecen conflictos. Y aparecen muchos, ¿verdad? Muchísimos. Y cuanto más están en equipo, más conflictos aparecen. En este caso, también es un elemento que forma parte de la resolución de conflictos, también forma parte de la cooperación, porque ya lo decimos que a través del ámbito A lo que intentamos es que el grupo esté mínimamente cohesionado. Y decimos mínimamente cohesionado con toda la intención, porque sabemos que en el momento en que estructuramos los equipos y los ponemos de cuatro en cuatro a resolver tareas de manera cooperativa, aparecen otros conflictos que antes no estaban y emergen. Así que por eso, intencionadamente, decimos que a través del ámbito A aseguramos un mínimo de cohesión, pero nunca están en el máximo de cohesionados. Poco a poco, en temas de resolución de conflictos, seguro que medíais muchísimo. Y poco a poco, lo que pretendemos es intentar dejarlos que sean ellos quienes vayan resolviendo los conflictos. Reflexionar y valorar la cooperación. Es otro de los elementos que están detrás del aprendizaje cooperativo. La coevaluación y la autoevaluación. Y en este caso, ayudamos a los alumnos a reflexionar sobre el proceso que han llevado a cabo. Ayudamos a reflexionar sobre el funcionamiento del equipo, sobre los compromisos personales, sobre los objetivos, etc. Les pedimos que se autoevalúen y se coevalúen en función de unos criterios que en principio ya conocen y que están establecidos. Y lo hacemos de manera sistemática. En algunos casos, a través del plan del equipo, al pasar un periodo de tiempo y a través de los diarios de sesiones en actividades realizadas de manera cooperativa. Y por último, pero es un saco, es un cajón enorme, todo lo que tiene que ver con los valores que hay detrás de la cooperación y con las actitudes. Y en este caso, yo nombro algunas, pero pueden ser muchísimas más. Les enseñamos a ser respetuosos, empáticos, solidarios, pacientes, responsables y un etc. larguísimo. Y no solo con el aprendizaje cooperativo, porque seguro que incidís desde otros lugares, pero sí que a través del aprendizaje cooperativo o es el aprendizaje cooperativo lo que hace emergir de alguna manera la necesidad de estas actitudes y de estos valores. Deben esperar al que tiene menos competencia para leer y esperar a que lea su párrafo, por lo tanto, tienen que aprender a ser pacientes. Deben valorar que todo el mundo tiene algo que aportar. Deben tener respeto por la diferencia. Deben ser responsables y asumir responsabilidades individuales. Podría seguir, yo creo que, toda la mañana, pero como no tenemos tiempo, lo dejaré aquí. Bueno, fijaos, hemos hecho una lista bastante grande de elementos que pueden esconderse detrás de la cooperación. Y yo os diría ahora, e insisto en esta idea, un primer ejercicio de reflexión que tenemos que hacer es de todo lo que pensáis que puede haber detrás de la cooperación, que no tiene por qué ser esto que os he dicho yo, que pueden ser otras cosas que yo no he contemplado, o al contrario, podemos coincidir en algunas. De todo lo que hemos ido comentando y de todo lo que vosotros tenéis en mente, que aparece detrás de la cooperación, ¿qué enseñáis? ¿Cómo lo enseñáis? ¿Y cuándo lo enseñáis? ¿Y por qué hago estas tres preguntas? Porque yo insisto, mucho, de la misma manera que pasa con las competencias transversales, uno de los peligros es que acabemos evaluando cosas, sobre todo cuando hablamos de evaluación, y que tomamos decisiones que se vinculan directamente a la calificación. Acabamos tomando decisiones sobre aspectos que nadie se ha asegurado de enseñar. Y esto pasa mucho con las competencias transversales, como es responsabilidad de todos, pues ya lo enseñará mi compañero. O yo creo que desde no sé qué área puede ser que lo hagan, y al final uno por el otro y la casa sin barrer. Otra de las cosas que puede pasar es que demos por supuestas cosas, que pensemos que hay aspectos que ya deben saber, que ya traen de casa, pues ya deben ser responsables, pues esto se lo enseñan en casa. O ya saben ayudarse. Entonces, yo quería hacer hincapié en esto, en esta idea, e insistiré y ahora me pongo un poco pesada incluso. Pero, claro, si decimos, uno de los objetivos obligatorios es ofrecer ayuda mutua, ¿les enseñamos a ayudar? ¿Los ayudamos a ayudar? Porque a veces yo he visto situaciones de cuando hemos hecho observaciones de aula. Entras en el aula y ves que el equipo cooperativo tiene su dinámica y va resolviendo la tarea y de repente pasa no sé qué cosa, se necesita ayuda, aparece el maestro o la maestra y dice, bueno, pues ayudaos. Y desaparece del plano. Bien, pero ayudaos, ¿cómo? Quizás es que nos cuesta a nosotros en algunos casos ofrecer ayuda o saber cuál es la ayuda más ajustada, pero en todo caso ellos no saben ayudar. Lo más fácil es darles la solución o lo más fácil es dejarles copiar o lo más fácil es decirles, mira, es esto, pero no saben ayudar. Entonces, importante esta reflexión de todo lo que hemos ido identificando, de la ayuda mutua, de los objetivos, de la toma de decisiones consensuadas, ¿les enseñamos estas actuaciones? ¿Planificamos actividades, planificamos actuaciones específicas que ayuden a los alumnos a aprender esto que después, por otra parte, evaluamos? Y esto es importante, esto lo dejo como reflexión. En todo caso, voy a pensar que sí, que lo hacéis, porque estoy segura que muchos de vosotros desplegáis actuaciones vinculadas a la enseñanza del ofrecimiento de ayudas, a la enseñanza de la toma de decisiones consensuada, a la enseñanza de muchos de los elementos, de la gestión del tiempo, etc. pues ya tenemos mucho avanzado, ya podemos ir identificando qué es lo que nosotros enseñamos y qué es para nosotros la cooperación y qué es lo que hay detrás. Así que este primer ejercicio de reflexión ya nos habrá servido para esto, con lo cual podemos estar un poquito más seguros que lo que posteriormente queremos evaluar o vamos a evaluar realmente lo estamos enseñando. Pues muy bien, hemos identificado qué elementos pueden haber detrás de la cooperación. Me he asegurado, porque ya lo tenemos claro y estamos todos de acuerdo, en que desplegamos actuaciones específicas para poder enseñar estos elementos que hay detrás de la cooperación y ahora lo que vamos a ver es, bueno, muy bien, pero es que me has dicho, insisto con esto, que no hay una competencia de aprendizaje cooperativo en sí misma, en el currículum. ¿Dónde coloco todo esto que me has dicho que emerge de la cooperación y que puede formar parte de la cooperación? Pues aquí, en este caso, podéis tomar dos decisiones. La primera, que es la que hacemos nosotros en la universidad o la que hago yo personalmente en la universidad, porque por una cuestión organizativa, por una cuestión de plan de estudios, es hacer que exista. No existe, pues vamos a hacer que exista. Entonces, nosotros en los planes de estudio de los diferentes grados tenemos una competencia genérica, algo así, viene a ser algo así como ser capaz de trabajar en equipo. Nosotros estamos formando profesionales de la educación o de la psicología y entonces ellos van a acabar trabajando dentro de un colectivo y con ese colectivo. Así que yo personalmente, y me consta que mis compañeros del grupo de investigación también, pensamos que la cooperación es una competencia que deben demostrar, que deben ser capaces de demostrar que la tienen, que la dominan, vamos. Entonces, una de las cosas que hacemos es hacer aparecer la competencia de aprendizaje cooperativo dentro de nuestros planes docentes y le damos un valor específico. Y en mi caso, yo estoy hablando de que yo le doy un valor del 50% de la calificación final, que no es poca cosa. Así que una de las cosas que podéis hacer, y no hace falta que sea con el 50%, es hacer que esta competencia exista dentro de vuestra área, dentro de vuestra materia. Pero yo casi que me iría más a la segunda opción que os voy a dar, que es vincular los diferentes elementos que hemos ido identificando que hay detrás de la cooperación a las competencias básicas transversales. ¿Por qué? Por dos razones. Yo creo que una, nos permitiría que este temor que os he dicho que tengo con las competencias transversales de alguna manera desaparezca y aseguremos que se enseñan elementos, conocimientos, habilidades y actitudes que pueden estar vinculadas a diferentes competencias transversales, con lo cual esta parte ya la tendríamos cubierta. Y la segunda, porque realmente os ayudaría también a ser estratégicos en ese sentido y a tener esta enseñanza, y no solo la enseñanza, también la evaluación de estos elementos compartida con el claustro. Y sería una responsabilidad distribuida. Nos tendríais que hacer cargo de absolutamente todos los elementos que forman parte de la cooperación. Si además de todo lo que tenéis que evaluar de competencias básicas específicas añadimos las transversales y todo lo que hace referencia a la cooperación, moriremos en el intento y no hace falta llegar a esos puntos. Así que el hecho de vincular los diferentes elementos a las competencias transversales lo que nos permite es decidir quién enseña qué, cuándo y de qué manera, y quién evalúa qué, cuándo y de qué manera. Así podríamos tener una distribución de elementos vinculados a las competencias transversales que nos ayudaría, nos haría que estuviésemos más relajados, nos descargaría de alguna manera el peso de tener que enseñar absolutamente todas las actuaciones de manera muy específica y evaluarlas. Podría hacerlo otro compañero y yo dedicarme a poner el foco en otro aspecto. Y así de esta manera tenerlo repartido. Por otro lado también hay elementos, y no lo comentaré, pero soy consciente y estoy segura de que lo sabéis, hay elementos que están vinculados directamente a competencias básicas disciplinares. Por ejemplo, todo lo referente a la lengua. Y aquí sí que hay elementos que los podemos incorporar directamente en esta competencia. Pero yo me centraré únicamente en las competencias transversales. Pues bien, vamos a ver algunos ejemplos, y no quiero decir que sean estos, pueden ser otros, insisto. De qué habilidades, qué actitudes y qué conocimientos de los que ya hemos identificado podemos colocar en qué competencia. Ya había pensado, por ejemplo, en la competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital, todo lo que hace referencia a realizar interacciones de calidad. A esta idea de la interacción simultánea, que realmente sean interacciones de calidad, no esto de, vale, sí, pues yo estoy de acuerdo, o pienso lo mismo, o no. Esta idea de elaborar el discurso estaría incluido, por ejemplo, en esta competencia transversal. Intercambiar información con los miembros del equipo sería otro elemento que podría incorporarse en esta competencia, o tener en cuenta los diferentes puntos de vista, y aquí es complicado, ¿no? A veces los alumnos dentro de los equipos cooperativos tienen algunas dificultades para aceptar el punto de vista del otro o para escuchar todas las opiniones, pues en este sentido sería un aspecto que podría ir incluido en esta primera competencia. En la competencia para aprender, aprender y reflexionar, tendría todo el sentido, tal como la hemos definido anteriormente y hemos visto qué elementos hay, tendría todo el sentido incorporar todo lo que hace referencia a la reflexión, la reflexión sobre el proceso de aprendizaje, la reflexión sobre cómo se ha realizado la cooperación, a la autoevaluación, a la petición de ayuda y a la idea de recibir ayuda. Muchas veces una de las dificultades que tenemos con los miembros del equipo es que, bueno, son capaces de ofrecer ayuda, pero a lo mejor les cuesta un poco más recibirla, o al contrario, ¿sí? Así que estos elementos podrían ir incluidos aquí. En la competencia para convivir, recordad que esta competencia, en vuestro currículum, aparece la idea de cooperación y la necesidad de cooperación, así que aquí también habrían muchos elementos que podríamos ir incorporando, que hemos identificado anteriormente. ¿Qué he visto yo que podría ir aquí? Asumir y cumplir compromisos personales, todo lo que hace referencia con a qué me comprometo para favorecer el funcionamiento del equipo. Asumir y cumplir roles, esta idea de vamos a distribuirnos las tareas entre todos y vamos a ver de qué me responsabilizo durante un periodo de tiempo. A ser empático, paciente, solidario, respetuoso, es decir, todos aquellos valores que se desprenden de la cooperación y que están detrás de la cooperación podrían ir incluidos aquí. A resolver conflictos, es decir, todo lo que hace referencia a qué estrategias utilizan para resolver conflictos que pueden aparecer durante la resolución de tareas cooperativas. E incluso podríamos poner aquí ofrecer ayuda, recordar que la competencia para convivir tenía que ver con la ayuda también al prójimo, así que en este caso podría también incluirse aquí. En la competencia para aprender a ser, yo había pensado incorporar todo lo que hace referencia a la responsabilidad individual, no únicamente desde la asunción de roles, sino también, por ejemplo, cuando les pedimos que traigan material para realizar un trabajo y si yo no lo traigo mi equipo no puede avanzar. O les pedimos que traigan leído no sé qué parte de un texto para poder realizar una tarea de manera cooperativa. Si yo no asumo mi responsabilidad individual para, por ejemplo, resolver esta tarea, en el momento en que me encuentro con mi equipo tendremos dificultades. Así que podría ir incluido en este sentido y no únicamente desde la asunción de roles o la asunción de compromisos personales. Aquí podríamos incorporar también aspectos vinculados a las actitudes que hemos comentado anteriormente, a las normas y a los valores vinculados a la cooperación también, porque estarían solapados. Fijaos que en algunos casos no son competencias estancas y en algunos casos los elementos pueden ir arriba y abajo. Pues aquí podríamos poner también la empatía, la paciencia, ser solidario, respetuoso y a todo lo que hace referencia a la autorregulación de emociones. Y esto tiene mucho que ver con esto, todo lo que aparece en la cooperación en cuanto a aspectos emocionales. Por último, dentro de la competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor, yo había pensado en incorporar todo lo que hace referencia a la definición de objetivos, conocer esos objetivos y cumplir esos objetivos. Recordar que esta competencia hacía referencia al paso de ideas en proyectos, a planificar, a cumplir actuaciones, etc. Pues iría en este sentido planificar tareas y procesos, sería otra de las habilidades. Entonces, reajustar tareas y gestionar el tiempo. La gestión del tiempo quizás estaría aquí metida. Pues bien, ahora ya tenemos desgranada un poquito más la que es la cooperación, que se esconde detrás de la cooperación. Hemos también podido asegurar que estamos enseñando de manera específica y directa y sistemática esos elementos que consideramos que son importantes y que están detrás de la cooperación. Ya sabemos incluso en qué competencia la vamos a ubicar para tenerlas organizadas, para repartirlas entre los diferentes miembros del claustro y que no sea responsabilidad única de un docente. Pues vamos a hablar brevemente, en los diez minutos que me han dicho que me quedan, vamos a hablar brevemente de la evaluación. Evaluar la cooperación, ¿qué quiere decir? Evaluar la cooperación quiere decir poner de manifiesto o ver hasta qué punto o en qué grado se ha alcanzado la competencia de aprendizaje cooperativo. Se han desarrollado esas habilidades, esos conocimientos y esas actitudes que hemos dicho que forman parte del aprendizaje cooperativo. En este sentido, y me consta que sabéis las funciones que cumple la evaluación, ya sabéis que la evaluación cumple una doble función, una función más social que está más vinculada a la acreditación y a la calificación y una función más pedagógica que está más vinculada a una evaluación más formativa y formadora. ¿Qué quiere decir formativa y formadora? Quiere decir mejorar o que debe permitir mejorar la tarea docente y ajustar ayudas educativas, planificar nuevas actividades, identificar errores y actuar. Y formadora, en el sentido de que tiene que permitir al alumno hacerse consciente de en qué punto se encuentra su proceso de aprendizaje y cómo mejorarlo. Así que voy a jugar un poquito con esta doble función de la evaluación, entendiendo que la evaluación es una toma de decisiones continua, que conlleva una serie de decisiones vinculadas a los resultados de aprendizaje y que se pueden poner siempre esos resultados al servicio de la calificación o de la mejora de la práctica docente, de la mejora del proceso de aprendizaje del alumno. Cuando hablamos de aprendizaje cooperativo, y estaríamos en una de las dimensiones de todas las que se pueden evaluar cuando estructuramos la actividad de manera cooperativa, podemos tomar dos tipos de decisiones. Por un lado, podemos vincular la evaluación de ese elemento que identificamos en una calificación, es decir, el resultado puede ser una calificación que puede ser intermedia o que puede ser final. Y en este caso, siempre, como cualquier otra competencia, como cualquier otro elemento competencial, es de dimensión individual. ¿Qué quiere decir esto? Que esa calificación es única del alumno. Es decir, ¿en qué grado asume responsabilidades? Individual. ¿En qué grado ofrece ayuda? Individual. Es decir, todo lo que emerja de la cooperación y que queráis calificar y que acabe aterrizando en una calificación, la incorporemos o no dentro de una competencia transversal o le demos entidad como competencia propia, es siempre de dimensión individual. Y esto hay que tenerlo en cuenta y es importante. Recordemos que, a pesar de que el aprendizaje cooperativo permite realizar aprendizajes en contexto de cooperación, el responsable último del aprendizaje es el propio alumno, con lo cual la calificación en este caso también sería individual. ¿Cómo podemos incorporar estas calificaciones? Pues un poco siguiendo la idea que hemos comentado anteriormente. Dentro de la competencia transversal, atorgando un peso específico de ese elemento dentro de la competencia transversal, pues yo que sé, pedir ayuda en la competencia transversal que la coloquemos y tendrá un porcentaje del 10%, por ejemplo. O como elemento competencial dentro de un área. Es decir, que yo puedo ser profesor de biología y que dentro de mi área haya ciertos elementos que están vinculados a la cooperación y que tienen cierto peso. Es otra de las opciones. Y en segundo lugar, con una función más pedagógica, identificar hasta qué punto han alcanzado ciertos elementos que enseñamos y que se desprenden de la cooperación, nos permite tomar decisiones vinculadas a la regulación del equipo y a la regulación del aprendizaje de los alumnos. Y aquí estamos ante una función más pedagógica de la evaluación. En este caso, no tiene por qué ser únicamente individual, sino que también puede ser de dimensión de equipo. ¡Uy, qué justa voy ya! Sino que puede ser también de dimensión de equipo. Y, por lo tanto, tomar decisiones en este sentido. Por ejemplo, puedo identificar, no hace falta llegar a la calificación, pero puedo identificar en qué grado son capaces de asumir responsabilidades. Me puedo dar cuenta de que sea un único alumno o todo el equipo que les cuesta este aspecto y que tenga una repercusión como aspecto de mejora dentro del plan del equipo y que se formule, por ejemplo, como compromiso personal, como objetivo específico o como un cargo. ¿Sí se entiende la diferencia? Entonces, estas serían las decisiones que podríamos tomar vinculadas a la evaluación. Y es muy breve, ya lo he dicho. Lo que voy a hacer... ¿Y solo cinco? Vale, estupendo. Vale, como me quedan... Me quedan cinco minutos. En estos cinco minutos, ahora que ya hemos hecho un poco de panorama de qué decisiones puedo tomar vinculada a la evaluación y que no os he descubierto absolutamente nada nuevo, que no sea igual que cómo se evalúan los elementos de las otras competencias, lo que os voy a hacer es enseñar algunos instrumentos que podéis utilizar, que os pueden ser útiles, y como tengo cinco minutos va a ser como muy express, pero os lo dejaré y los podréis tener. Algunos instrumentos que os pueden ser útiles y que seguro que conocéis, seguro que ya utilizáis incluso, y que se pueden transformar en instrumentos que nos permitan recoger evidencias de progreso vinculados a conocimientos, habilidades y actitudes de la cooperación. El primero, por ser la estrella, no podía faltar, es el plan del equipo y el diario de sesiones, y en este caso ya los conocéis, son instrumentos que nos ayudan a establecer objetivos, a establecer roles, a establecer compromisos personales y a ir evaluando el progreso que se va realizando en cada uno de estos tres componentes o tres elementos más grandes. El diario de sesiones, que puede ser este formato, puede ser cualquier otro que utilicéis, evidentemente, nos permite en una actividad cooperativa puntual que se ha realizado hoy, pues hacemos un folio giratorio y vamos a ver cómo ha funcionado la resolución de este folio giratorio, de esta tarea, que la podemos incluso vincular a elementos del plan del equipo, a objetivos, a compromisos y a roles. Así que este no me estaré más rato porque ya lo conocéis y ya lo domináis, así que paso al siguiente. Otro de los instrumentos que no sé si conocéis, pero que a mí cuando los descubrí me parecieron muy interesantes y que para todo lo que hace referencia a aspectos más competenciales, de proceso, de habilidades, me resultaban muy interesantes, son los guiones o scripts. No sé si os suenan. En todo caso, son instrumentos que normalmente se formulan de manera autointerrogativa, es decir, a través de preguntas, y es con la respuesta a estas preguntas que nos va llevando a resolver un procedimiento, un proceso o una tarea. En este caso, por ejemplo, podría ser interesante para todo lo que hace referencia a cómo ofrecer ayuda. Imaginaos que queremos enseñar a los alumnos de manera sistemática cómo ofrecer ayuda. Sería una manera de transformar un guión que puede ser individual o incluso puede ser de equipo en preguntas o en pasos secuenciados que nos permita saber cómo ofrecer una buena ayuda, pues puede ser un instrumento potente. Otro, el tema de las observaciones. Seguro que hoy hacéis observación de aula, segurísimo, y tenéis el típico cuadrito, o no tan típico cuadrito, donde vais anotando sobre todo lo que hace referencia a actitudes. No me voy a alargar muchísimo en este tema, porque es un tema que puede generar mucho debate, pero sí que me gustaría dejar claro que las observaciones son muy interesantes como instrumento de corrección cuando pretendemos observar actitudes que de otra manera son como muy difícilmente, es muy difícil de recogerlas, es muy complicado, me sale copsar en catalán, no me sale en castellano, bueno, recoger, comprobar o recoger. Entonces, lo que es importante de las observaciones o la reflexión que me gustaría que hicieseis sobre las reflexiones, tiene que ver con, en función del servicio de que pongan los resultados de la observación, los alumnos deben saber que los estáis observando. Y no vale con decir, ya, pero yo se lo digo a principio de curso y ellos ya saben que yo observo siempre. No. Es una cuestión de, realmente, que sean conscientes de qué estamos observando, cómo estamos observando y a través de qué criterios en cada uno de los momentos. Y yo os diría, haceros registros. Si decidís, evidentemente no podéis, evaluar todo a través de observación o recoger toda la información a través de observación de todos vuestros alumnos en una única sesión. Pues hacemos un registro. Tal día a este, a este y a este, tal día a este, a este y a este, etc. Así que es importante, porque permite recoger información válida y fiable, eso sí, con unos criterios que sean objetivos, con un baremo que sea realmente fiable, que mida lo mismo para fulanito que para menganito. Es decir, que no varíe demasiado. Por eso indico esta señal de ojo, alerta, con los criterios. Pero es importante que los alumnos conozcan que los estáis observando y en el momento que los estáis observando. Bases de orientación, supongo que también os suenan y las conocéis. Las bases de orientación son muy interesantes también para anticipar la acción, para regular procesos. Se puede utilizar para preparar la evaluación y como instrumento de corrección. Hay diferentes maneras de hacerlas. Tenemos este formato de acciones que debo realizar y estarán bien si cumplo esto o cumplo lo otro. O tenemos un formato, ya acabo, más de recorrido. Este está dividido en dos. Ahora os enseñaré la complejidad de este instrumento. Pero para que os hagáis una idea, es una serie de pautas que marca procedimientos para realizar un trabajo científico. Y puede ser transferible a cualquier conocimiento, cualquier habilidad e incluso actitudes. Esta sería la base de orientación completa. desde la elección del tema hasta la transferencia de conocimiento. Va marcando cada uno de los pasos y qué debe incluir cada uno de ellos. Veo que están haciendo fotos, me espero para pasar. Ya acabo, es la última. Y por último, las rúbricas, que son instrumentos de corrección, no suplen la comunicación. Y esto es importante que lo tengamos claro. Es decir, que la comunicación de los resultados no queda suplida por el uso de la rúbrica, sino que es un instrumento de corrección. Y no es de una actividad en sí misma, sino que debemos generar una actividad para poder utilizar la rúbrica posteriormente. Aunque sí es útil también como matriz para preparar la evaluación, para que sean conscientes a través de qué criterios los vamos a valorar. Y la parte positiva de la rúbrica, así que yo soy muy defensora de ellas, es que nos da los niveles de resolución y, por tanto, sé qué es el máximo y sé cuál es el mínimo. Así que me ayuda mucho a anticipar qué es lo que tengo que hacer para conseguir tener el máximo. En este caso, esta rúbrica, y os diré dónde la podéis encontrar, pero también os la puedo dejar, es enorme, es enorme. Y no quiero que os asustéis. Lo que hicimos con esta rúbrica es una rúbrica que sale de un capítulo de libro que escribimos Mila Naranjo y yo misma en el 2015, donde hacíamos un intento de ver exactamente qué es lo que había detrás de la cooperación. Y entonces elaborábamos una rúbrica de uso individual y otra de uso de equipo para poder valorar estos indicadores, estas dimensiones, estas subdimensiones que habíamos identificado que estaban detrás de la cooperación. En este caso, la lógica de la rúbrica, para que la entendáis, es la siguiente. Si os fijáis, tiene una primera fase de preparación, una fase de regulación y ejecución y una tercera fase, que está aquí, que es de reflexión. Y cada una de estas fases tiene una serie de subdimensiones. ¿Por qué el tema de las fases? Porque pensábamos que, y estamos hartos de decirlo, el aprendizaje cooperativo ayuda a la autorregulación de los procesos de aprendizaje y a través del ámbito C fomentamos esta competencia, la competencia de aprender a aprender. Así que lo que hicimos fue intentar identificar cuáles eran las fases para que realmente hubiese una autorregulación de los procesos de aprendizaje. Nos basamos en dos autores, que son Zimmerman y Pintrich, que no sé si os suenan o los conocéis, que hablan de esto, y ellos lo distribuyen en estas tres fases. Entonces, en cada una de ellas fuimos incluyendo lo que considerábamos que era importante tener en cuenta. Seguramente sería revisable y los indicadores y los niveles mejor definidos podrían estar también probablemente. Pero en todo caso, también nos da pistas de qué elementos podrían haber detrás de la cooperación y de qué manera podríamos evaluarlos o qué instrumento podríamos realizar. Y como ya me he pasado el tiempo, solo me queda daros las gracias de nuevo. Ha sido un placer, espero que os haya resultado útil, que os haya aportado por poquito que sea algo, que os llevéis algo a casa. Y muchísimas gracias.